...para debatir, que hay muchas cosas para hacer. El que realmente le gusta el deporte y el ciclismo se va a acercar. Desde ya, de mi parte, le agradezco a todo aquel que puso un granito de arena, a Fabio Allende, que es un pilar para el club, a Tatín Jiménez, y bueno, y al respecto de la demás comisión, que han dejado su trabajo, su tiempo para estar en el club, y bueno, a la Municipalidad Carlos Casar, el Intendente Municipal Walter Torcho, a Ezequiel Donoso, al subsecretario de Deporte, que realmente cada vez que le golpeamos la puerta, los abren y los reciben así. Así que, muchachos, esto es de todos los ciclistas y de toda la gente de Carlos Casar. Así que, vengan a disfrutarlo cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Le vamos a pedir la palabra a Vanina, que ha sido la creadora de todo esto lindo. Se va a descubrir. Bueno, Vanina, en nombre de todos los que hacemos el deporte, agradecerte y explicarle un poco a la gente este hermoso arte que han hecho. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes, por venir. La verdad que muy contenta. Desde la Subsecretaría de Arte, Juventud y Nuevas Expresiones, es un área nueva en la Municipalidad de Carlos Casares. La verdad que, como siempre, agradecida a Walter, a todo su equipo de trabajo. Encantada de poder trabajar también en conjunto con Ezequiel Donoso, que fue el nexo para que nos encontráramos acá con el Club Ciclista. Y generamos este proyecto. La intención, como siempre, desde el área es darle una impronta artística y sobre todo en lo referido a arte urbano. ¡Gracias!